¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Aquí está recomendado por el Dr. Maraclavia Guigui. ¡Kevin del Perú! Sonido Marquinhos. Listo, Kevin, bienvenido. ¡Feliz aniversario, Elena Pérez! Muy buenas noches, Yampipi. ¿Cómo estamos? A ver. Muy buenas noches, público presente. Esta noche, Kevin del Perú, acompañando a Elena Pérez en su grandioso aniversario. Yo quiero pedir, a ver, tres zurros por Elena Pérez. ¡Y him! ¡Y him! ¡Ra! ¡Y him! ¡Ra! ¡Y him! ¡Ra! Ahora sí, sin más preámbulos, empezamos rapidito nomás, porque hay bastantes compañeros artistas. ¡Ahora sí, maestros! ¡Ahora! ¡Te lo sabéis, te lo sabéis! ¡Excelentes! ¡Excelentes del Perú! ¡Oiga! ¡Empesad de alegría! ¡Qué bonito! ¡Oiga, que vellate, vellate! ¡Ahora! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Sé que tu pareja saque tu pareja! ¡Sé que tu pareja saque tu pareja! ¡Ey! ¡Qué bonito! Yo quería saludar a todos ustedes y muchísimas gracias a saludar de parte de Elena Pérez. Saludar a cada uno de ustedes, ¿no? Por acompañarnos esta noche. ¡Claro! La familia Ojeda presente. La familia del Club Progreso Guaribamba. Ajá, Progreso Guaribamba. Jesús Castellares, Marixa, Johncito. Toda esa mancha. Vamos, Jesúsito. Anota en tu agenda 25 de diciembre. ¡Claro que sí! En la gran bajada, ¿no? ¡Claro! Yo quiero que me digas que pasó, que sucedió en mi vida. Acá hay otro amor en tu vida, para que te alerje en mi vida. ¡Ahora, ahora, ahora! Yo quiero que me digas que pasó, que sucedió en mi vida. Acá hay otro amor en tu vida, para que te alerje en mi vida. ¡Vamos ahora ahí! Y se alerje en mi vida, porque te alerje en mi vida. Para no llorar, para no seguir, para no seguirme en tu vida. ¡Claro, cántalo! Y se alerje en mi vida, porque te alerje en mi vida. Para no llorar, para no seguir, para no seguirme en tu vida. ¡Ahora! ¡Guárdalo, ¿eh? ¿Dónde está mi pido, guatecito? ¡Salud! ¡Sí! ¡No, bandido! ¡El Vigiarante, salud! ¡Uy, tamá! ¡Vamos ahora! ¡Saxa, zapateadito! ¡Saxa, zapateadito! ¡Eso, muertecita, muertecita, muertecita ahora! ¡Cántalo! ¡Cántalo! Yo quiero que me digas que pasó, que sucedió en mi vida. Acá hay otro amor en tu vida, para que te alerje en mi vida. ¡Vamos ahora! Yo quiero que me digas que pasó, que sucedió en mi vida. Y si yo no vuelvo a la señorita, porque no hice la meta Para no llorar, para no seguirme en la vida Y si yo no vuelvo a la señorita, porque no hice la meta Para no llorar, para no seguirme en la vida Vamos ahora, esa vuertecita y una vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Para fuerza, familia, San Jero, vamos y marcha Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo, arriba los brazos Arriba los brazos, arriba los brazos Y ahora Lo bailamos, lo bailamos Arriba los brazos, arriba las cervezas Arriba los brazos, arriba los brazos Ahora, ahora, ahora La promotora Llanca Hinojo Ahora ¿Dónde está la promotora Llanca Hinojo? Carmencita Juventud Mariano Belgar, salud Ahí está ¿Dónde está la gran familia Ojeda? ¿Dónde está la gran familia Ojeda? Continuamos Seguimos disfrutando Seguimos disfrutando Y con ese tema le decimos gracias Kevin Seguimos, seguimos, ahora sí Ya está recogiendo ya Escúchenlo Fashion Escúchenlo Lo bailamos, lo bailamos ¡Ahora! ¡Ocha! ¡Ahora! ¡Ahora, una huequecita y otra huequecita! ¡Sancríbal y el domingo! ¡Excelente! ¡Ahora, una huequecita y otra huequecita! ¡Agui a mi! ¡Arrua zapallaca! Hola Hola Paz, pa' que no se puede ni llorar, que no se sufrir, que por eso el que voy, Pompalo a la verdad, que se me acostumbran, que por eso el que voy, Señora Camila, si es que se vuelve, que me lo pegué, para que se quita, que se quita, Si es que se vuelve, que se revocan, que se quita, que se quita, que se quita. ¡Ey, ey! ¡Kalón! Algo digas pero lo faltará en la estrés, pero no faltará. ¡Solta sonle los graccinos, a la va! Algo digas pero lo faltará en la estrés, pero no faltará en la estrés, Para la familia Serrano Conrayo Otra vueltesina Otra vueltesina Jesús Castellares Ahora sí, nos vamos con un santiaguito para despedirnos Nos vamos con un santiaguito Dice por aquí, saludos para Bordaduría Alfaro ¿Dónde está Bordaduría Alfaro? El especial para Walter Oré y Pamela Besón era su mamá Para Erika Gómez Ahora sí, nos vamos con un santiaguito Waltercito Oré, nos vamos a la merced En agosto, ¿no? En agosto Claro Vamos a continuar Un santiaguito para despedirnos Este es el estilo y la calidad De la orquesta excelente El Perú ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos vosotros! ¡Vamos vosotros! ¡Vamos vosotros! ¡Vamos vosotros! ¡Aquí todos se quieren cantar! ¡Vamos! 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 Quiero tomar, quiero borracharme para hoy No olvidaré, te lo juro que yo olvidaré 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 Nos vamos, gracias, gracias, muchísimas gracias, nos vamos Arriba los bracitos, los brazos, arriba, los brazos, arriba Chau, chau, chau Chau Evita el Berú en el escenario